Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. Llegó una declaración de Faruk Turgut sobre la supuesta pelea en el set de la serie de televisión Cranberry Sherbet. ¿Ebrima las ya realmente maldijo? Los detalles están en mis noticias. Las redes sociales se han visto sacudidas por la noticia de la crisis en el plató de Cranberry Sherbet desde ayer. El hecho de que las mismas noticias en muchas grandes organizaciones de medios era confuso. En las noticias, estalló una pelea en el set de la serie de televisión protagonizada por Ebrima las ya. Supuestamente, la última solicitud de Ebrima las ya, que ha atormentado al equipo con sus caprichos durante mucho tiempo, fue la causa de una gran pelea. En el set de una serie de televisión protagonizada por Ebrima las ya, hubo una crisis de capricho. El último deseo de Alasya, quien ha estado acosando a todos con sus deseos y caprichos durante mucho tiempo. Esto hizo que el equipo de producción se pusiera muy nervioso. Según el informe de Zabaj, Ebrima las ya, a quien no le gustó la peluquería que la productora arregló para el equipo del set. Quería traer su propio peluquero privado al set. Sin embargo, el productor Ebrim le informó a Alasya que no podía pagar este gasto. Alasya, quien contradijo al productor, se enojó mucho cuando no pudo ver a su peluquero en su tráiler. La actriz, que provocó un incidente en el plató, supuestamente maldijo al equipo del plató. Al escuchar los insultos, el director Ketch abandonó el plató. Se interrumpió el tiroteo. Se supo que el director se tomó un descanso con el productor diciendo oyó esa mujer. Así se dio la noticia. Es más notable que Ebrim a Alasya compartió una publicación similar en su cuenta de Instagram. Después de la noticia, pensé que esta publicación del set intentaba explicar que la noticia no tenía fundamento. La serie Cranberry Sherbet es uno de los proyectos más interactivos de la temporada. Los que aman, los que reaccionan, Zlatur Koglu siempre está en la agenda con el gran interés de sus fans. La acusación de que Ebrim a Alasya, uno de los actores principales de la serie, que ayer se difundió rápidamente en los canales de los medios, tuvo una crisis de peluquería en el set, cayó como una bomba. Se alegó que maldijo al equipo. Se afirmó que el director Ketch no pudo soportar el capricho de Ebrim a Alasya, y dejó el set a mitad de camino. E incluso descansar. Y sí, cuando la noticia se difundió muy rápidamente, llegó una declaración de Farouk Turgut, el propietario de Gold Production, productor de Cranberry Sherbet Series. Farouk dijo, Por supuesto, en nuestro plató se produjeron cambios de peluquería, como en todos los platós. Sin embargo, esta es una situación muy normal. Todas las demás afirmaciones son falsas. Nuestro director está en el trabajo. No hay problema entre Ketch y Ebrim a Alasya. Compartir de Esra Okumus del equipo del set después de la acusación sobre Ebrim a Alasya, el KVLCM de la serie. Evolution a Alasya está en el set. Maldijo a todos. Rompió a todos. Repartió el set. A todos aburría con sus caprichos. Él va a filmar la escena ahora. Las noticias compartidas publicadas en el formulario son para recibir ti. Trató de explicar que la noticia no era cierta. Sí, esa es la explicación. Sin embargo, me sorprendió que Farouk Turgut hiciera una declaración dentro de un día después de esta noticia. No se dio ninguna explicación sobre las acusaciones que han estado en la agenda durante semanas sobre el falso accidente de tráfico y las afirmaciones amorosas de Zlatur Koglu y Dogu Kangungur. Me pregunto si Ebrim Alasya, con sus años de experiencia, le pidió a Farouk Bey que hiciera una declaración sobre las noticias falsas. Porque aparentemente no quería que su nombre fuera llamado de esa manera. Reparó su imagen. Zlatur Koglu, por otro lado, podría haber hecho una declaración sobre una noticia falsa que concierne a su vida privada. Porque el amor era una noticia falsa al igual que un accidente. Pero sí la permaneció en silencio sobre esto. Y no hubo explicación por parte del productor. En otras palabras, dado que la difusión de esta noticia de esta manera mejora los índices de audiencia, tal vez se mantenga en silencio. Pero nosotros, como conocedores de la verdad, la respetamos. La ausencia de tales peleas, discusiones y tensiones en el set me hizo sentir muy cómodo. Creo que la personalidad sensible de Zlatur Koglu no puede manejar tales tensiones. Es muy amable y delicado. Ojalá siempre hubiera gente como él por aquí. Gracias por visualizar mi video. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Esperando por tus comentarios. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós. Adiós.